Pedro, vamos, dígale qué usted se siente para mañana. Mañana que usted va con... ¿No crees que estamos preparados para ganar? Tú estás duro para mañana, porque el Manny Marrero viene duro mañana para romper. ¿Ustedes van a romper mañana? La maravilla le dicen a él. ¿Y qué tú le dices? Abla, dime, ¿qué tú le dices mañana al equipo del Manny Marrero? ¿Se van? Mire el algo ahí. ¿Jugo bien o regular? Dime tú, ¿por qué jugaste bien? Mire Rubio, mira, cojita, no se ve, pero yo te digo. Mira, mira, mira. No hay que decirle más nada, si se van, se van ya. ¿Y Alejo? ¿Y qué tú le dices a Alejo para mañana? Que me da presión, coronel. Aquí está. Le da la defensa de nosotros. Le da la defensa de nosotros, ahorita los santos. Los santos, vengan a la entrevista. Vamos, el hijo de Alejo. El hijo de Alejo. Duro. El hijo de Alejo. El hijo de Alejo también. Aquí estamos con el suyo, ¿por qué usted no va? Ah, pero el suyo le compraba unos tenis nueve. ¿El suyo a quién le compraba el hotel? ¿Cómo es el suyo? Tenía la novia, o algo, trajón de viñilería, dime. Yo estaba mucho con el hotel. Bueno, dime, ¿cómo fue que tú lo compraste? ¿Quién te lo trajo? ¿Cuál? ¿Qué cuáles? Háblame. Aquí estamos con el suyo, la estrella de... La estrella de Isameji. Referencia. El calendario, ¿dónde qué va a ser? ¿Qué policía hay, güey? ¿Qué reglas de base ahí son los jueces? No. ¿Van a jugar ustedes, Isame, esto y otro? ¿Van a jugar los cuatro equipos? Sí, los cuatro equipos para... ¿Los los que quedan hoy? Mañana. ¿Mañana quedan cuatro? Cuatro y ya, y si ganamos, ¿qué fue? No, no, campeón no, pasen a la segunda ronda. Vamos con el campeón, ese es el acuerdo. Mire, Pedro, ready. Mira, hasta una chacleta le ganarán a Pedro. ¿Quién te la ha regalado a Pedro? Sí, dale. Ay, yo lo pinto. Oye, oye, nosotros vamos a romper el 2008, queremos que tú... Tienes que subirla completa y sube, oye. Oye, pero por lo menos suscríbanse al canal, yo veo que faltan muchos suscriptores. Yo te suscrito. ¿Por eso no tienes amigos? Está bien, yo le voy a decir. Póme, póme de la instrucción, donde yo dije, ¿qué es lo que? Ya nos vamos de aquí, este grupo tiene... ¡Ey! ¡Ey! ...algo de la obra y allá, los de Manny Marrero, todo el mundo, realmente. ¡Eso va, va, todo! ¡No, campeón!